LUMOX Hola a todos, bienvenidos en el día de hoy Vamos a estar haciendo un video nuevo, un video muy interesante Ya que vamos a estar abriendo un producto mágico que apenas salió al mercado Y estamos hablando de la capa de invisibilidad de Harry Potter La compañía WowStuff lanzó al mercado esta capa Que ha sido una réplica de lo que se usó en la película Y algo que se habló mucho en los libros Y bueno, antes de comenzar, si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte en el botón rojo que está en la cajita de descripción Y así cada vez que yo ponga un nuevo video te va a llegar la notificación Y bueno, ya la tenemos acá Esta es la capa de invisibilidad del mundo mágico de Harry Potter Esta es la edición de lujo, como pueden ver acá dice Deluxe Edition ¿Y por qué la llaman la edición de lujo? El empaque es diferente, este color del empaque es rojo-marrón o casi carmelita Es una de las cosas que la hace diferente a la versión original Y además tiene un trípode que es el que trae para poder usar, para poder poner el teléfono Y poder grabar de manera estática Ya que esta capa necesita como un apoyo fijo para que no se mueva el video Y la animación salga perfecta Este artículo yo lo tuve en la librería Barnes & Noble Pero también lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Walmart, en Target Pero también lo pueden encontrar en diferentes tiendas Les voy a estar dejando en la cajita de información todos los links en donde lo pueden encontrar Como pueden ver acá tiene una imagen de un muchacho usando la capa Y por dentro es el color verde, el color verde que se usa en la televisión, en los videos Para la edición, para causar este efecto Puede poner un fondo diferente Vamos a comenzar, vamos a abrirla por acá En la parte de atrás trae como una animación Trae como los pasos que hay que hacer, hay que instalar creo una aplicación Vamos a ver ahora cuáles son los pasos Así que nada, dice aquí la capa de invisibilidad similar a la de la película Con forro de efectos especiales Trae el trípode para el teléfono Tienes que bajar una aplicación y además tienen todas las instrucciones completas de cómo usar este artículo Vamos a abrirlo por acá Como pueden ver acá en el empaque Tiene el símbolo del Deathly Hallows acá en la parte de arriba Y en la parte de abajo también lo tiene Y tiene un color dorado que dice Invisibility Cloud La capa de invisibilidad Así que vamos a abrirla Bueno, aquí ya quitamos la parte de arriba Y como pueden ver viene con un papelito de esos bien finitos, un tissue paper Y acá pueden ver lo que es la capa El material es un material bien suave Un material bien finito Vamos a empezar a sacar las cosas acá Como pueden ver lo primero que tenemos acá es el trípode Que se va a utilizar con el teléfono para poder apoyar el teléfono Pero yo tengo otro por acá que es el que voy a usar en este video Que es un poco más profesional, un poco para que se vea un poco mejor Lo otro que trae es la otra parte del trípode para poner el teléfono Y bueno, dentro del empaque podemos ver una nota que dice Use it well, úsala bien Como pueden ver acá Esta es la nota que nos trae escrita a mano No sé si es por el mismo Harry o si es por otra persona Tiene la letra de Harry Así que bueno, vamos a ver, vamos a seguir con el video El librito con las instrucciones acá pueden ver Y lo último es la capa completa Acá pueden ver El formato que tiene es como bien parecido Yo creo que esto es una réplica de lo que se utilizó en la película Como pueden ver acá Tiene un fondo de color igual que en la película Un color azul, oscuro, casi negro Pero tiene también otras cosas Otros diseños Vamos a ver acá Deja a ver si yo puedo distinguir qué cosa es Son como escudos y cosas así Son como estrellas, tiene estrellas también Y nada, bueno Voy a leer primero las instrucciones Vamos a ponerlas por acá Número 1 Descarga y activa la aplicación Bueno, la aplicación se llama WowStuff Vamos a buscar acá en el teléfono Ya de la aplicación la tenía bajada Para que no se hiciera tan largo este video Es esta que está acá Que se llama WowStuff Y lo primero que pide es el número de autenticación Vamos a ver de dónde está ese número Porque no lo veo Ahora voy a encontrar el código El código está en la parte de abajo De las instrucciones Y es un número larguísimo Vamos a ponerlo aquí en la aplicación 7, 1 Bueno, ya puse el número Vamos a darle acá registrar Perfecto Entonces acá ya tenemos el menú Y podemos escoger Hay dos productos Ya sabemos que en este video Vamos a estar escogiendo La capa de invisibilidad Vamos a darle Go Tiene un video Mantén la cámara firme Y en el trípode Mantente fuera del ángulo No puede haber nada que se mueva Antes de comenzar a grabar Y cuando la escena esté lista Presione el botón Y estás en modo invisible Wow Puedes tirarte fotos O puedes grabar videos Con esta aplicación Vamos a estar probándola En unos segundos Así que vamos a ver Puedes escoger la duración del video O puedes hacer un conteo regresivo también Cuando estés listo Para la actuación Presiona el botón Y podrás ver el efecto completo Cuando termines Vas a ver un preview De lo que se grabó Una musiquita Una musiquita mágica Y puedes guardarlo O puedes eliminarlo Para hacer otro video Si mueves el teléfono Durante la grabación Vas a tener que volver A empezar a grabar Interesante Vamos a cerrar aquí Dice que si quiero acceder a la cámara Si quiero acceder a la cámara Dice Mantén la escena Asegúrate que la cámara No incluya ninguna persona O ningún objeto que se mueva Mantén la cámara Completamente firme Y comienza a grabar Cuando estés listo Y bueno Les voy a dar una breve introducción De lo que es la capa de invisibilidad Cómo salió el revolución En el mundo mágico Y esta es una prenda mágica Que hace invisible lo que cubre Además de Harry Potter Alastor Moody El profesor es el único conocido Que posee capas invisibles Pero éstas no son Como las que posee Harry Ya que éstas son capas invisibles comunes Y en cambio La de Harry No pierde sus poderes con los años La capa de Harry Fue pasada Desde Ignorius Pevero El primero que la poseyó Hasta su padre James Potter Fue utilizada por Harry Una innumerable cantidad de veces A lo largo de su curso En Hogwarts Y por Severus Snape Para llegar a la casa De los gritos Donde se encontraban Harry, Ron, Hermione, Sirius Y Remus Looping En 1994 Don Bulldo le devuelve la capa A Harry en su primer año En Hogwarts Porque se la había pedido Prestada a James Potter Esta capa se puede fabricar Con pelos de Demi-Guys Una criatura mágica Que posee el poder De hacerse invisible Sin embargo Como Xenophilius Lovewood Le dijo a Harry Ron y a Hermione Las capas de invisibilidad Hechas de esta forma Poco a poco Pierden su eficacia Ya que el pelo de Demi-Guys Se vuelve más y más opaco Este tipo de capas También se puede fabricar A partir de una capa De viajes común Encantada mediante Un encantamiento desilusionador O un maleficio deslumbrador Excepcionalmente fuerte Las capas de invisibilidad También son reconocidas Porque según el cuento De los tres magos Una de estas capas Es una de las reliquias De la muerte En la historia El tercer hermano Le pide a la muerte Una forma de escapar De la muerte Así que ella le da Al hermano mayor Un pedazo de su propia Capa de invisibilidad Y bueno Esto ha sido una breve historia De lo que es la capa De invisibilidad De como surgió De como se puede fabricar Y bueno nada Es momento de ver La magia en acción Así que vamos a comenzar Bueno ya tengo el teléfono listo Vamos a comenzar Tengo 10 minutos solamente Que es lo que me da acá El teléfono Para poder usar El efecto de la capa Y vamos a comenzar Esta es la parte de arriba Porque tiene como La forma del cuello La capa está de esta forma Pero tenemos que ponerla Por la parte verde Para que haga el efecto Así que vamos a ver Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres Estoy a ciegas No sé lo que estoy haciendo Pero me imagino Que ya no tengo cuerpo Así que Wow Interesante Esto me parece Que estoy directamente En la película Vamos a ver si es verdad Si me tapo completamente A ver si se va la imagen A ver Díganme ustedes Porque yo no sé Lo que estoy viendo Díganme si se fue Completamente la imagen Y bueno Como pueden ver acá Solamente tengo La cabeza Fuera de la capa Por eso es que Solamente se ve esto Así que vamos a probar Si me tapo completamente Aquí no se debe ver nada No sé si se No sé si lo puedan ver Este efecto Es algo bien mágico Vamos a abrirlo por acá Si me pongo así Si saco un brazo Si se ve completamente No sé No sé como esté funcionando esto Pero espero Que se vea bien La verdad Dana ven acá Entonces no me veo No Estoy invisible Ok vamos a probar aquí Con mi hermana A ver si se ve el efecto Ahí está normal Se ve la capa Con los diseños Con todo Mira la obra Dana a ver Cómo se ve Ay mi madre That's so cool La cabeza Tápate completa Oh my god Am I gone? Yes Ahora no I'm gone now Yes This is so cool Ya completo Esto me recuerda Esto que están viendo Me recuerda A el efecto Que hubo Cuando Harry Cogió la capa Para salir de noche Cuando ya todos Estaban durmiendo Que Snape Lo cogió Lo atrapó En el medio De los pasillos De Hogwarts Así que como pueden ver acá Acá soy invisible Acá no soy invisible Esto es super cool La verdad que este Este artículo Estaba ya hace tiempo Que tenían que haberlo sacado Vamos a moverlo Como pueden ver acá Esta es la capa De invisibilidad Del mundo mágico Así que hacer travesuras Por ahí Invisibles Y bueno Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Regálenme un like Aquí abajo En la cajita de descripción Donde está el dedito para arriba Si no estás suscrito aún al canal Anímate Y dale click A suscribirse En el botón rojito Que está en la cajita de descripción Déjenme saber en los comentarios Si ustedes conocían ya Este artículo del mundo mágico Lo que es la capa de invisibilidad Es parte de las reliquias de la muerte Como bien dije ahorita Las reliquias de la muerte Son la capa de invisibilidad La varita de Sauco Que es la varita Que tenía Grindelwald Después la tuvo Dumbledore La tuvo Malfoy Y bueno Y ustedes saben Cual fue el final Que Harry la rompió En las reliquias de la muerte Y bueno nada Ahora sí nos despedimos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en la próxima No Chau 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 Chau